vamos a repasar la funda nueva de la camila k rb 14 que una funda con o sin trípode tú tienes la opción de quitárselo dejárselo viene con dos bolsillos laterales dos bolsillos laterales que puedes meter hasta un pincho de unos 50 dejándole esto solamente un poquito y abierto nada más adentro te caberían hasta tres o cuatro bañas los bolsillos laterales bastante generosos voy a llevar la mano la puede llevar las pardas la parte de abajo la tanolera de plástico para los roces y aquí detrás hay días que tú digas bueno pues ya no me voy a llevar el trípode es muy fácil las para arriba y lo quitas una pestañita para que deje el trípode y aquí se acabó el trípode lo dejas en casa y la funda es bastante rígida y bastante pequeñita que no son las típicas esa funda tan grande y tan gorda y ancha una funda que para llevar tu equipo de pesca perfecto muy bonita pero es muy guapo buenas semalleras de tropa aguanta y las cañitas una funda mucho guapa y tenéis la 14